Aniuta de Anton Chekhov En Mundo Audiolibros Por la peor habitación del detestable Hotel Lisboa, paseábase infatigablemente el estudiante de tercer año de medicina, Stepan Klotschkov. Al par que paseaba, estudiaba en voz alta. Como llevaba largas horas entregado al doble ejercicio, tenía la garganta seca y la frente cubierta de sudor. Junto a la ventana, cuyos cristales empañaba la nieve congelada, estaba sentada en una silla, cosiendo una camisa de hombre, Aniuta, morenilla, de unos veinticinco años, muy delgada, muy pálida, de dulces ojos grises. En el reloj del corredor sonaron catarrosas las dos de la tarde, pero la habitación no estaba aún arreglada. La cama hallábase deshecha y se veían esparcidos por el aposento libros y ropas. En un rincón había un lavabo nada limpio, lleno de agua enjabonada. —El pulmón se divide en tres partes —recitaba Klochkov. La parte superior llega hasta cuarta o quinta costilla. Para formarse idea de lo que acababa de decir, se palpó el pecho. —Las costillas están dispuestas paralelamente unas a otras como las teclas de un piano —continuó. Para no errar en los cálculos, conviene orientarse sobre un esqueleto o sobre un ser humano vivo. —Ven, Aniuta, voy a orientarme un poco. Aniuta interrumpió la costura, se quitó el corpiño y se acercó. —Klochkov, que se sentó ante ella, frunció las cejas y empezó a palpar las costillas de la muchacha. —La primera costilla —observó— es difícil de tocar. Está detrás de la clavícula. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Esta es la cuarta. —Es raro. Estás delgada. Y sin embargo, no es fácil orientarse sobre tu tórax. ¿Qué te pasa? —Tiene usted los dedos tan fríos. —No te morirás. —Bueno, esta es la tercera. Esta es la cuarta. No, así las confundiré. Voy a dibujarlas. Cogió un pedazo de carboncillo y trazó en el pecho de Aniuta unas cuantas líneas paralelas correspondientes, cada una, a una costilla. —Muy bien. Ahora veo claro. Voy a auscultarte un poco. Levántate. La muchacha se levantó y Klochkov empezó a golpearle con el dedo en las costillas. Estaba tan absorto en la operación que no advertía que los labios, la nariz y las manos de Aniuta se habían puesto azules de frío. Ella, sin embargo, no se movía, temiendo a entorpecer el trabajo del estudiante. —Si no me estoy quieta —pensaba—, no saldrá bien de los exámenes. —Sí, ahora todo está claro —dijo por fin él, cesando de golpear. —Siéntate y no borres los dibujos hasta que yo acabe de aprenderme este maldito capítulo del pulmón. Y comenzó de nuevo a pasearse estudiando en voz alta. Aniuta, con las rayas negras en el tórax, parecía tatuada. La pobre temblaba de frío y pensaba. Solía hablar muy poco. Casi siempre estaba silenciosa y pensaba. Pensaba sin cesar. Klochkov era el sexto de los jóvenes con quienes había vivido en los últimos seis o siete años. Todos sus amigos anteriores habían ya acabado sus estudios universitarios, habían ya concluido su carrera y, naturalmente, la habían olvidado hacía tiempo. Uno de ellas vivía en París, otros dos eran médicos, el cuarto era pintor de fama, el quinto había llegado a catedrático. Klochkov no tardaría en terminar también sus estudios. Le esperaba, sin duda, un bonito porvenir, acaso, la celebridad. Pero a la sazón se hallaba en la miseria. No tenía ni azúcar, ni té, ni tabaco. Aniuta apresuraba cuanto podía su labor para llevarla al almacén, cobrar los veinticinco copex y comprar tabaco, té y azúcar. Se puede, preguntaron detrás de la puerta. Aniuta se echó a toda prisa un chal sobre los hombros. Entró el pintor Fetisov. Vengo a pedirle a usted un favor, le dijo a Klochkov. Tendría usted la bondad de prestarme, por un par de horas, a su gentil amiga. Estoy pintando un cuadro y necesito una modelo. Con mucho gusto, contestó Klochkov. Anda, Aniuta. ¿Cree usted que es un placer para mí? Murmuró ella. Pero mujer, exclamó Klochkov. Es por el arte. Bien puedes hacer ese pequeño sacrificio. Aniuta comenzó a vestirse. —¿Qué cuadro es ese? Preguntó el estudiante. —Siquis, un hermoso asunto, pero tropiezo con dificultades. Tengo que cambiar todos los días de modelo. Ayer se me presentó una con las piernas azules. —¿Por qué tiene usted las piernas azules? Le pregunté. Y me contestó. —Llevo unas medias que se destiñen. Usted siempre a vueltas con la medicina. ¡Qué paciencia! —Yo la verdad no podría. La medicina exige un trabajo serio. —Es verdad, perdóneme, Klochkov. Pero vive usted como un cerdo. —¡Qué sucio está esto! ¿Qué quiere usted que yo le haga? No puedo remediarlo. Mi padre no me manda más que doce rublos al mes. Y con ese dinero no se puede vivir muy decorosamente. —Tiene usted razón, pero... ¿Podría usted vivir con un poco de limpieza? Un hombre de cierta cultura no debe descuidar la estética. Y usted... La cama deshecha. Los platos sucios. —Es verdad. Balbuceó confuso Klochkov. Añuta hoy está tan ocupada que no ha tenido tiempo de arreglar la habitación. Cuando el pintor y Añuta se fueron... Klochkov se tendió en el sofá y siguió estudiando. Mas no tardó en quedarse dormido. Y no se despertó hasta una hora después. La siesta le había puesto de mal humor. Recordó las palabras de Fetisov. Y... Al fijarse en la pobreza y la suciedad del aposento, sintió una especie de repulsión. En un porvenir próximo recibiría a los enfermos en su lujoso gabinete, comería y tomaría el té en un comedor amplio y bien amueblado, todo en compañía de su mujer, a quien respetaría todo el mundo. Pero, a la sazón, aquel cuarto sucio, aquellos platos, aquellas colillas esparcidas por el suelo, ¡qué asco! Añuta, por su parte, no embellecía mucho el cuadro. Iba mal vestida, despeinada. Y Kloschkov decidió separarse de ella enseguida a todo trance. Estaba ya hasta la coronilla. Cuando la muchacha de vuelta estaba quitándose el abrigo, se levantó y le dijo con acento solemne, —Escucha, querida. Siéntate y atiende. Tenemos que separarnos. Yo no puedo ni quiero ya vivir contigo. Añuta venía del estudio de Fetisov, fatigada, nerviosa. El estar de pie tanto tiempo había acentuado la demacración de su rostro. Miró a Kloschkov sin decir nada, temblándole los labios. Debes de comprender que, tarde o temprano, hemos de separarnos. Es fatal. Tú, que eres una buena muchacha y no tienes pelo de tonta, te harás cargo. Añuta se puso de nuevo el abrigo en silencio. Envolvió su labor en un periódico. Cogió las agujas, el hilo. —Esto es de usted. Dijo, apartando unos cuantos terrones de azúcar. Y se volvió de espaldas para que Kloschkov no la viese llorar. —¿Pero por qué lloras? —preguntó el estudiante. Tras de ir y venir, silencioso, durante un minuto a través de la habitación, añadió con cierto embarazo. —Tiene gracia. Demasiado sabes que, tarde o temprano, nuestra separación es inevitable. No podemos vivir juntos toda la vida. Ella estaba ya a punto, y se volvió hacia él, con el envoltorio bajo el brazo, dispuesta a despedirse. A Kloschkov le dio lástima. —Podría tenerla... pensó. —Una semana más conmigo. —Sí, que se quede. Dentro de una semana le diré que se vaya. Y, enfadado consigo mismo por su debilidad, le gritó con tono severo. —Bueno, ¿qué haces ahí como un pasmarote? Una de dos, o te vas, o si no quieres irte, te quitas el abrigo y te quedas. Quédate si quieres. Añuta se quitó el abrigo sin decir palabra. Se sonó, suspiró y, con tácitos pasos, se dirigió a su silla de junto a la ventana. Kloschkov cogió su libro de medicina y empezó de nuevo a estudiar en voz alta, paseándose por el aposento. El pulmón se divide en tres partes. La parte superior, en el corredor, alguien gritaba a voz en cuello. —¡Gigory, tráeme el samovar! Esto fue Añuta, de Anton Shekhov, en Mundo Audiolibros. Te invitamos a suscribirte al canal. Gracias.